El Pueblo Judío en América He intentado traer suficientes imágenes, no son tantas, voy a tratar de leer, voy a dividir en tres partes la presentación que voy a hacerles a ustedes, la dividí como si fuese una puesta en escena en tres actos Y si me permiten, pretenderé leer brevemente para platicarles y darles el panorama general relacionado con estos documentos Tres manuscritos en tres actos intitulé esta breve intervención Primer acto, el robo La mañana del 6 de agosto de 1932, una inesperada noticia cimbró el ámbito cultural mexicano En primera plana, por medio de escribentes y llamativos encabezados impresos en robustas tipografías Los más importantes periódicos de circulación nacional, comunicaron a todo el país el robo de varios documentos históricos del Archivo General de la Nación No era de creerse En tan solo un abrir y cerrar de ojos, como si se tratara de un viejo y gastado acto de magia Aquellos manuscritos del siglo XVI desaparecieron ante los sorprendidos ojos de sus custodios Chato Knapin era el nombre del principal sospechoso Se trataba de un profesor de ascendencia judía que en ese tiempo había sido invitado por la UNAM Para impartir algunos cursos de verano en sus instalaciones Con la finalidad de aprovechar el viaje, el catedrático asistió también al Archivo General Para estudiar algunos aspectos de las comunidades cripto-judías que se conformaron en la Nueva España Su ingreso al repositorio fue rutinario Presentó una carta de recomendación firmada por Salvador Novo Llenó sus papeletas de consulta Y paciente Esperó a que los servidores públicos le prestaran Los papeles del ramo de Inquisición que había solicitado Se trataba de dos gruesos volúmenes encuadernados en pergamino Con los procesos ejercidos por el Tribunal del Santo Oficio contra la familia Carvajal Apenas terminó de consultar el material Knapin lo entregó amablemente a Mercedes Osorio, una de las archivistas del lugar Quien mientras el usuario extranjero se alejaba del edificio Notó que el volumen 1489 Mostraba varios faltantes Entre ellos Las cartas escritas por Luis de Carvajal A su madre y a sus hermanas Cuando éstas se hallaban presas dentro de las oscuras mazmorras De la Inquisición También faltaba la copia de los mandamientos entregados por Dios a Moisés Un librito de oraciones Y un cuadernillo en que Con letra pequeñísima El mismo autor de las cartas Había consignado Las memorias de su existencia Como era de suponerse Al imputarse el delito Knapin se deslindó rotundamente Sin embargo El tiempo daría la razón a la empleada del archivo Cuando el último de una serie de envíos realizados por el profesor a Nueva York No fue recogido por su destinatario Y protocolariamente Fue devuelto a la Ciudad de México En el momento en que las autoridades abrieron los misteriosos paquetes Descubrieron en su interior algunas de las cartas robadas Para la mala fortuna del aparato judicial nacional Knapin Aunque por un breve tiempo ingresó En la temida cárcel de Belén Consiguió salir del país Por intercesión de la Embajada de Brasil Lamentablemente De los faltantes del volumen 1489 Es decir De varios de los pequeños libros manuscritos robados Nada volvió a saberse Puedo decir Que el señor Knapin era un gran especialista De la historia judía en América Él era de ascendencia polaca Y llegó a Brasil Y comenzó a estudiar ampliamente A todas las comunidades brasileñas Se casó en ese lugar Tuvo un hijo Que resultó ser un gran matemático Es el mejor matemático El más connotado de Brasil Pero después se fue a Estados Unidos Y se volvió a casar allá Con una norteamericana Podemos pasar Algunas imágenes Para que ustedes vean Lo que he podido encontrar de él Este es algo que todavía puede ampliarse mucho Son algunos de los Periódicos de la época En donde se ve a Knapin Al centro Con grandes notas en los periódicos Muy preocupado Porque bueno Pensaba sobre él Esta acusación muy seria en su momento Pasamos otras por favor Son portadas de los periódicos Que vi en la Hemeroteca Nacional Y bueno Knapin Aparece casi en todas ellas Muy pensativo Y muy este Como preocupado ¿Verdad? Por las circunstancias Que se le vinieron encima ¿Algún problema técnico? Pero si quieren puedo continuar Y mientras pueden seguir pasando Las imágenes Si me hacen favor Segundo acto El origen Las memorias de Luis de Carvajal Los artículos de nuestra sagrada fe Olex Adonai Y modo de llamar a Dios Y ejercicio devotísimo de oración Son los nombres asignados A cada uno de los tres manuscritos Los robados del AGN En 1932 Todos tienen Un autor en común Luis de Carvajal Conocido también como Josef Lumbroso O el alumbrado Por increíble que parezca Hacia 1596 Y con tan solo 29 años cumplidos Este personaje Fue juzgado Por la sociedad Nuevo Hispana Como uno de los hombres Más perversos Heréticos Y blasfemos Que hubiese pisado La faz de la tierra Según Se puede leer En los textos De los dos procesos Que tuvieron La familia Carvajal Su delito Practicar la religión De Moisés Luis y su familia Eran originarios De Portugal Y como muchos otros Judíos de la época Abandonaron su hogar En Europa Para viajar Hacia América En busca De nuevas oportunidades De vida Algunos Abrazaron La cruz cristiana Mientras que otros En el seno De su intimidad Cuando creían Que nadie los miraba Y a la luz De un menor A encendido Continuaron el culto A Adonai Su único Dios En la familia De los Carvajal Encontramos Las dos caras De la moneda Durante la segunda Mitad del siglo XVI Por la mano De Luis Rey Martín Enríquez de Almanza Luis de Carvajal El viejo Que era su tío No era su padre Como se A veces se confunde Llegó a la nueva España Para pacificar Los actuales territorios De Tamaulipas Zacatecas Durango Nuevo León Parte de San Luis Potosí Nayarit Sinaloa Chihuahua Y Texas Tras conseguir su misión Y como recompensa A su esfuerzo Fue nombrado El 14 de junio De 1579 Gobernador Y Capital General De las regiones Mencionadas Es decir Del nuevo reino De León Además de los privilegios Que conllevaba Su título Tenía la obligación De poblar La recién Conformada jurisdicción Y para conseguirlo Embarcó Desde España A más de 100 vecinos Casados O solteros Y de los más variados Oficios Que habrían de habitar Su gobernación Un buen número De aquellos migrantes Eran cripto-judíos Platicaban Venadamente La religión Que Moisés Les enseñó Entre estos Y sin que El nuevo gobernador Lo sospechara Se hallaba La familia De su propia hermana Doña Francisca Núñez de Carvajal Su esposo Francisco Rodríguez De Matos Y ocho De sus nueve hijos Isabel La mayor Catalina Mariana Baltasar Luis Leonor Miguel Y Ana Gaspar El mayor De ellos No practicaba La religión Judaica Incluso Había ingresado A la orden De Santo Domingo Y ya llevaba Tiempo De residuir En territorio Nuevo Hispano Luis El quinto Del listado Anterior También era Conocido Como el mozo Y al ser El consentido De su tío Se perfilaba Como el favorito Para convertirse En su heredero Pero el destino Le tenía De parado Otro por venir Al pasar Los años Luis de Carvajal El viejo Descubrió El secreto De su estirpe Y ante ello Tomó Una prudente Distancia El mozo Por su parte Lejos de renegar De las creencias Familiares Se afianció Se afianzó Perdón En ellas Todo comenzó Poco tiempo Después de que Su padre Muriera En la ciudad De México En aquella ocasión El joven Luis compró Un párroco Una vieja Biblia Por la cantidad De seis pesos En sus páginas Habría de leer Un enunciado Que le cambiaría La vida El ánima Que fuera Incircuncidada Será borrada Del libro De los vivientes Rezaba Aquel versículo Del capítulo Diecisiete Del Génesis Que consideró Como la más grande De las revelaciones Al darse cuenta De que su cuerpo Carecía de tan Indispensable operación Luis corrió Por unas tijeras Oxidadas Y él mismo Cortó su prepucio A partir de ese momento La lectura Del antiguo Testamento El amor eterno A Adonai Y la predicación De su palabra Se convirtieron En un aliciente Más para su vida Convirtiéndose A la postre En una de las figuras Más respetables Dentro de la comunidad Judía Nuevo Hispana Lo que ocasionó Que hacia 1586 Fuera completamente Desherenado Por su tío Tras los sucesos Anteriores Catalina y Leonor Se despojaron Con Antonio Díaz De Cáceres Y Jorge Almeida Ya casadas Trasladaron su residencia A la Ciudad de México Y con ellos Se llevaron A Doña Francisca Muy pronto Se les unieron Mariana Baltazar Miguel Y Luis Pero tantas bocas Que al inventar Obligaron a la numerosa Familia A trasladarse A Taxco Con la esperanza De encontrar El sustento diario En el comercio De la plata Pero sus intenciones No prosperaron Y luego de varios Tropiezos En esa ciudad Decidieron trasladarse Nuevamente A la capital Nuevo Hispana Ahí La vida De los Carvajal Estaba dedicada Totalmente A la observancia De la ley De Moisés Guardaban el sábado Y los días De Pasco Se esforzaban Por usar ropa Limpia Los viernes Y en no consumir Los alimentos Que les eran Velados Hacían el ayuno De la reina Esther Y el del día Del perdón O más A más De rezar Mirando Hacia el oriente Tal y como Se los había Enseñado El santo profeta David En las escrituras Cualquiera Podría advertir Que cada una De sus acciones Estaba encaminada A aguardar La llegada Del Mesías Desafortunadamente Para ese tiempo La desgracia Merodeaba allá Sobre sus cabezas Y de un momento A otro Habría de precipitarse Sobre ellas 1587 Isabel Isabel Fue denunciada Ante el santo oficio Por judaizante Y mediante tormento Señaló como practicantes Del judaismo A su madre Tíos Y hermanos Circunstancia Que devino En la subsiguiente Aprensión De sus congéneres Las desgracias Sucedieron Entonces Como cascada Luis el viejo Aquel hombre Que tanto hizo Por el reino De león Y que era Efectivamente Católico Murió olvidado En las cárceles De la inquisición Mientras que La familia De su hermana Francisca Fue sometida A un primer proceso Que finalizó En 1590 Con las siguientes Sentencias Apuración Total De la ley Judía Confiscación De sus bienes Y vestir San Benito Infamatorio De por vida Posteriormente Luis fue enviado A cumplir Un encierro En el hospital De convalescientes Donde sirvió De sacristán Mientras que A su madre Y hermanas Las obligaron A enclaustrarse En una casa Del barrio De Santiago Tlatelolco Y Anita La más pequeña Fue puesta Bajo el cuidado De Pedro de los Ríos Secretario De la inquisición Por lo que Respecto a Baltasar y Miguel Tuvieron la suerte De huir Con rumbo A caballos Puerto caribeño De donde Buscarían Zarpar Hacia Castilla Aunque la familia Cumplió Sus respectivas Permitencias Lo cierto Es que seguían Practicando En secreto La ley De Moisés Cuando Luis Se ocupaba De ayudar A uno de los Trailes Con la enseñanza De la gramática A los naturales Y con la copia De cartas Y sermones Se ganó La confianza Del sacerdote Y se hizo A credor De la llave De la biblioteca Del colegio Este pequeño acto Fue tomado Por el joven Carvajal Como otro De los milagros De Adonai Así que aprovechó Lo más que Tuvo su suerte Y realizó Varias tablas Basadas en los Libros De las moralidades Que Jerónimo De Oleastro Había realizado Sobre el Pentateuco Que finalmente Transcribió En varios Bibrillos Que habría de regalar A sus hermanas Y amigos Los mismos Que han dado El tiempo Habrían De condenarlo A la muerte Para que ustedes Puedan ver Los libritos Que hizo Traje una Copia Faximilar De ellos Y podría Si el señor Abadi Considera Que los puedan Ir viendo Alrededor de la sala Es exactamente El tamaño Y están Como está El original En una pequeña Bajana Le llamaban Entonces Si los pueden Ir viendo Y pasando Ustedes podrán Percatarse Directamente De estos Pequeños Libritos Que son tan Pequeños Y con una Letra Tan Ínfima Porque algunos De ellos Los guardaban En su sombrero Para que cuando Los pudieran Encontrar Y los Catearan No pudieran Localizar Esos Pequeños Libritos En septiembre De 1594 Luego de Pagar La limosna Que el Tribunal Inquisitorial Le solicitaba La familia Entera Recuperó La libertad Como era De esperarse Los Carvajal Volvieron A frecuentar A sus Viejas Amistades Y Continuaron Practicando Su Religión Luis Ya Conocido En ese Tiempo También Por el Nombre De Josef Lumbroso Adoptin Adoptinaba A los Fieles Y como Si fuese Su Rabí Encabezaba Varias De sus Ceremonias Debo De decir Aquí Que En el Librito Primero De Ellos Luis Tiene Un Sueño Él Su Mamá Está Siendo Torturada En las Cárceles De la Inquisición Él mismo Relata Como Por un Pequeño Agujerito De la Puerta Ve Cómo Pasan Con Ella Para Darle Tormento Y después Dice Él Escucha Cómo La Torturan Lo Cual Sin Lugar A dudas Es Por Supuesto Muy Muy Cruel Inhumano Con el Tiempo Luis Se Convierte En el Gran Rabí De la Comunidad En México Porque Había Leído Muchísimas Cosas Hablaba Varios Idiomas Por Supuesto Hablaba Latín Portugués Español Y por Lo Que Se Deja Ver En Los Documentos También Hebreo También Cuidaba De Reservarse El Tiempo Suficiente Para Escribir Pequeños Santerios Y Un Librito De Dimensiones Minúsculas Donde Con Letra Menuda Redactó Las Memorias De Su Vida Cuatro Meses Tan Solo Cuatro Meses Era Lo Que Habría De Durar Aquella Felicidad El Primero De Febrero De 1595 Joseph Fue Aprendido Nuevamente Por El Santo Oficio Los Cargos Cudaizante Relapso Y Practicante Aunque Habría Una Diferencia Esta Vez Lumbroso Estaba Resuelto A no Apurar De Sus Creencias Así Se Llevase La Vida En Ello Para Su Mala Fortuna Sin Darse Cuenta El Mismo Se Delató Cuando Ya Estaba En Las Mazmorras De La Inquisición Tenía Por Compañero A Un Espía Que Logró Escuchar De La Pro Boca Del Acusado Varios Nombres De Curaisantes Y La Descripción Exacta De Sus Festividades Incluso Una Noche Yosebio Mostró Un Pequeño Cartapacio Que Tenía Escondido Bajo El Sombrero Donde Tenía Escritas En Letras De Oro Los Mandamientos De Dios También Reveló A Aquel Sujeto De Su Confianza La Existencia De Dos Libros Más Que Estaban Ocultos En Su Casa De Tlatelolco El Primero Eran Sus Memorias Que Yacían En Un Enladrillado Que Estaba En Lo Alto De La Construcción Dentro De Un Hueco Cubierto Por Una Tabla El Segundo Era Un Santerio Que Enviaría A Sus Hermanos A Europa Y Que Habría De Hallarlo Entre Una Ventana Y Unas Tinajas De La Misma Casa No Es Necesario Explicar Que Los Manuscritos Mencionados Terminaron En Tangibles En Contra Del Judío Recalcitrante Dice El Documento Ya Todo Estaba Perdido Yosef No Tuvo Más Remedio Que Declararse Culpable De Los Delitos Contra Él Impugnados El Problema Es Que Como También Le Dieron Tormento En Esta Segunda Ocasión Le Dieron Tormento En Los Dos Juicios Pero Él Tenía Un Miedo Enorme Tenía Una Fe Inquebrantable Pero Un Sencillo Que Le Den Tormento A Una Persona Y Él Tenía Mucho Miedo Y Entonces Cuando Le Preguntaban Fue Dando De Manera Paulatina Más De Cien Nombres De Personas Que Fueron Después Muchas De Ellas Acusadas También De Curaisantes Finalmente El 8 De Diciembre Segundo Domingo De Adviento De 1596 Luis Su Madre Y Sus Hermanas Murieron Por Garrote A Manos De Los Verdugos Sus Cuerpos Ya Sin Vida Fueron Quemados Y Los Ambenitos Que Portaban Colgados Al Interior Fueron Colgados Perdón Al Interior De La Catedral Metropolitana Mariana Quien Por Sus Padecimientos Mentales Libró La Muerte En Esa Ocasión Murió También El 25 De Marzo De 1601 Sentenciada A La Hoguera Bajo El Cargo De Judais Sante Declarándose Además Que Sus Hijos Y Nietos Serían Considerados Inhábiles E Incapaces De Obtener Algún Tipo De Beneficio U Oficio De Carácter Eclesiástico Público Ana La Más Pequeña Del Clan Carvajal Murió A Los 67 Años De Edad En El Llamado Auto Grande De 1649 Balcazar Huyó Hacia Pisa Italia Donde Cambió Su Nombre Por El De David Lumbroso Todavía Hay Descendientes De Los Lumbroso Gianni Lumbroso Por ejemplo Es Un Abogado Muy Famoso En Italia Que Es Descendiente De Ellos Por Lo Que Toca El Pequeño Miguel Se Fue A La Ciudad De Salonique Junto A Constantinopla Donde Con El Nombre De Jacob Lumbroso Llegó A Convertirse En Un Conotado Rabino Gaspar El Fraile Continuó Su Camino Al Servicio De Jesucristo Y Al Padecer Murió En Oaxaca A Los 44 Años De Edad Hasta Aquí Termina El Segundo Acto Lo Que Ustedes Están Viendo Ahí Son Una Serie De Imágenes Que Dan Cuenta De 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 Esta Historia Y La Tercera Parte Va A Tratar Sobre Que Sucedió Con La Recuperación Que Hicimos De Estos Manuscritos Aunque Me Encontraba Exausto Cuando Esa Noche Entregué A la Guardia Nocturna De La Secretaría De Relaciones Exteriores Aquellos Libritos Sentí Que Cualquier Esfuerzo Había Valido La Pena Que Cada Desvelo Cada Negociación Cada Kilómetro Recorrido Tenían Por Fin Una Recompensa El Acto Protocolario De Entrega Tuvo Lugar El 18 De Marzo De 2017 A Las 23 Horas Con 25 Minutos Para Ese Momento Ya Habían Transcurrido Ocho Meses Desde Que En Una Tarde De Trabajo Mientras Despachaba Mi Oficina Ubicada En El Primer Piso Del Museo Nacional De Antropología Tocó A la Puerta El Director General Del Departamento Jurídico De La Secretaría de Cultura Luego De Que El Funcionario Tomara Asiento Con Toda Parsimonia Del Mundo Contenida En Sus Palabras Me Comunicó Que Rafael Tobar De Teresa Entonces Secretario De Cultura Me Había Designado Como Perito En Un Caso Muy Especial De Repatriación Del Patrimonio Histórico Nacional La Recuperación De Las Memorias Manuscritas De Luis De Carvajal Para Cumplir Con La Misión Encomendada Era Necesario Elaborar Un Análisis Histórico Y Codicológico De Los Tres Documentos Nuevohispanos Que A Golpe De Martillo Serían Ofrecidos Al Mejor Postor Por La Casa De Subastas Nueviorquina Suano Pues Aunque Había sido Promovido Como Una Copia De Época Algunos Oferdantes Sospechaban De Su Procedencia Entre Ellos El Filántropo Millonario León Al Líber Quien Solicitó Al Consulado De México Residente En Esa Ciudad De Un Experto Mexicano Que Dictaminara El Lote En Cuestión Así Con Esa Gran Responsabilidad Que Pesaba Sobre Mis Hombros El 12 De Agosto A La Ciudad De Los Rascacielos Para Cumplir Con El Compromiso Adquirido Antes De Volar Indagué A Profundidad La Historia Que Desde Mi Época De Estudiante Ya Había Escuchado Sobre Los Misteriosos Documentos Entre Más Leía Sobre La Familia Carvajal Más Crecía Mi Indignación Los Trágicos Hechos Que Vivieron Me Conmovieron Hasta Los Huesos Mientras Que Por Termearon Los Periódicos Durante Los Meses De Julio Y Agosto De 1932 Sobre El Robo De Varios Documentos Del Ramo De Inquisición De La AGN Y Que Fueron Proyectadas Al Principio De Esta Presentación Me Entretuvieron De Tal Manera Que El Peculiar Lenguaje De Los Periodistas De Ese Tiempo Me Arrancó Más De Una Carcajada De Diversión A veces Hacen Sorna A Los Periódicos De Cuando Alguien Le Está Yendo Mal Desde Que Los Vi Por Primera Vez Sabía Que Se Trataban De Los Mismos Bibillos Que Jacob Nagin Sacó De Nuestro País Hacía Poco Menos De Un Ciclo A pesar De La Mirada Y El Recelo Del Especialista En Libros Y Manuscritos De La Galería Sentí Que Me Encontraba Ante Un Fragmento De La Historia Lentamente Saqué Un Par De Guantes De Mi Cajita De Herramientas Una Lupa Una Cinta Métrica Un Lápiz Y Una Libreta Para Iniciar Mi Trabajo Los Miré Observé Sus Características Físicas Leí Parte De Su Contenido ¿Puedo Levantarlos? Le pregunté Al Especialista Los Miré A Contraluz Y En Cuanto Lo Hice Sentí Como Aumentaban Los Latidos De Mi Corazón Las Piezas Encajaban Perfectamente Los Antecedentes Históricos Los Puntizones Y Corondeles Presentes En El Papel La Tinta Ferrogal Y El Ductus Del Escribiente Al Trazar Las Astas Y Caudas De Cada Una De Las Letras Allí Delineadas Me Confirmaban En Cada Observación Que Luis De Carvajal Había Sido El Autor De Los Pequeños Folios Postrados Ante Mi Invasiva Presencia Al Terminar Mi Trabajo Inmediatamente Después De Un Rápido Intercambio De Miradas El Abogado Que Me Acompañaba Arrojó Una Sonrisa De Satisfacción Cuando Nos Despedimos Un Tanto Nervioso El Especialista Preguntó ¿Cuál Es El Veredicto? Es Original Le Dije Pero Pronto Obtendrá El De Regreso En la Ciudad De México Y Entregué Los Resultados A La Secretaría De Cultura Mis Conclusiones Uno Los Documentos Son Originales Dos Fueron Elaborados De Puño Y Letra Por Luis De Carvajal Tres Son Los Mismos Que Se Sustrajeron Del Archivo General En 1932 Y Cuatro Forman Parte Del Patrimonio Bibliográfico Mexicano Y Por Lo Tanto Son Sus Conceptibles De Repatriación Con Ese Dictamen En Mano El Gobierno Mexicano Comenzó El Trámite De Reclamación Sin Embargo Aún Con Todas Las Cuevas De Nuestro Lado El Proceso De Repatriación Se Perfilaba A Estancarse Durante Años Así Las Circunstancias Cuando A finales De Agosto Del 2016 Me Enteré Que Con La Finalidad De Acelerar La Repatriación De Los Manuscritos El Señor Milberg En Un Gesto De Buena Voluntad Ofreció Pagar Los Manuscritos Para Luego De Digitalizarlos Y Mostrarlos En La Exposición The First Jewish Americans Entregarlos Formalmente Al Gobierno Mexicano A Nombre De Su Amigo Rafael Kalach Reconocido Empresario De La Comunidad Judáica Nacional El Secretario Tobar Preguntó Mi Opinión Consideré Que Esperado Más De 80 Años Bien Podríamos Hacerlo Unos Meses Más El Tiempo Transcurrió Y Mientras Desempeñaba Mis Actividades Habituales Durante La Segunda Semana De Marzo Recibí Una Notificación Urgente Donde Por Segunda Ocasión Se Requería Mi Presencia En La Ciudad De Nueva York Los Documentos Por Fin Serían Devueltos A México El Consulado General Me Designó Correo Consular Para Transportar La Vanilla Diplomática Que Contenían Los Manuscritos De Luis De Carvajal Aunque Los Trámites Me Parecían Eternos La Verdad Es Que Fueron Expeditos La Alegría Que El Equipo Del Consul Y Yo Sentíamos En Ese Momento Competía Con La Algarabía De La Gente Que En El Exterior Tenían Las Calles De Verde Mientras Festejaban El Día De San Patricio Finalmente Aquella Temblada Noche Del 18 De Marzo De 2017 Con Algo De Orgullo Con Participación En El Evento Observé Desde Primera Fila Como Un Fragmento De Nuestra Historia Encontraba El Camino De Regreso A Nuestro País Tres Días Más Tarde El 21 De Marzo Los Bibritos Fueron Entregados Protocolariamente A La Biblioteca Nacional De Antropología Lugar En El Que Permanecen Hasta Que Las Autoridades Correspondientes Dicten Lo Contrario Desde Su Ingreso A Este Repositorio Fueron Digitalizados Y Colocados Para Su Consulta En La Página Oficial De La Biblioteca Y Posteriormente Con El Afán De Compartir Con Todos Nuestros Con Nacionales Los Manuscritos Recuperados Fueron Exhibidos En Abril De 2017 En El Museo Memoria Y Tolerancia De La Ciudad De México Debo Decir Que Cualquier Investigador Que Realice Una Solicitud Formal Puede Tener Acceso Al Manuscrito Dentro De Nuestras Instalaciones Gracias A Esta Facilidad De Consulta Han Salido A La Luz Estupendos Trabajos Relacionados Con Los Testimonios Históricos Que Nos Llegó Luis De Carvajal El Primero De Lujosa Publicación Cuyo Trabajo Conjunto Comprende Interesantes Estudios Un Arte Exquisito Los Librillos En Edición Facsimilar Y Una Minuciosa Transcripción Paleográfica Por Cierto Esa La Dice Yo El Segundo Trabajo Corresponde A La Autoría De Gabriela Riveros Una Calentosa Novelista Que Tomó La Pluma Para Escribir Olvidarás El Fuego Una Excelente Novela Cimentada En Consagrada A La Figura De Carvajal Que Fue Realizada A Partir De Una Excelente Investigación No Me Queda Más Que Invitarlos A Consultar El Portable Electrónico De La Biblioteca Donde Podrán Mirar Con Lujo De Detalle Los Manuscritos Del Alumbrado Luis de Carvajal Mismos Que Son Considerados Como La Simiente Literaria Del Pueblo Judío Al Consultarlos Enaltecemos La Memoria De Luis De Carvajal Gran Personaje Que En Tiempos De Fuerte Refresión Religiosa Luchó Y Dio La Vida Por Sus Creencias Debo De Decir Que En El Libro Que Escribí Yo Comentaba Precisamente Que Después De Todo Así Termino Ese Libro Después De Todo Cualquier Persona Puede Ser Aun En Tiempos Actuales Y En Unas Circunstancias Adversas Un Luis De Carvajal Un alumbrado Cierro Con Esto La Tercera Parte De Esta Presentación Y Me Gustaría Abrir Si Tienen Alguna Pregunta Para Poder Contestarla Antes De Cerrar El Telón Muchas Gracias Y Espero Que Haya Sido Interesante Tercera 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 Gracias por ver el video.